¿Qué voy a hacer el amor con mil formas diferentes? Porque soy tu mayor vicio y porque así tú lo sientes Te voy a hacer el amor como nunca lo has sentido Morirás a cada instante, yo también junto contigo Voy a hacer que se derritan ciertas partes de tu cuerpo No lo niego que me excita cuando en ellas yo me pierdo Te voy a hacer el amor Como nunca lo has sentido Morirás a cada instante, yo también junto contigo Te voy a hacer el amor Te llevaré hasta la luna Lo haremos en las estrellas Una vez en cada una Te voy a hacer el amor Yo también quiero Te voy a hacer el amor Te voy a hacer el amor Gracias por ver el video